Llegó la madruga y una estrella vi de pasar En vez de pedir un deseo, no la dejé de mirar Y ahora que ya no está, ni deseo de volverla a encontrar Pero yo sé que si la veo entre tantas yo la recorreré En la que más brillaba yo de ella me enamoré De ella, de ella me enamoré